Quizás bastaba respirar, solo respirar muy lento Recuperar cada latido en mí y no tiene sentido ahora que no estás Ahora dónde estás, porque yo no puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí, yo te esperaré hasta el fin En cambio no, hoy no Hay tiempo de explicarte y preguntar Si te amé lo suficiente, yo estoy aquí Y quiero hablarte ahora Ahora Porque se rompen en mis dientes las cosas importantes Esas palabras que nunca escucharás Y las sumerjo en un lamento Haciéndolas salir Son todas para ti Una por una aquí La sientes ya Besan y se posarán Entre nosotros dos Si me faltas tú No las puedo repetir No las puedo producir En cambio no Me llueven los recuerdos De aquellos días Que Corríamos al viento Quiero soñar Que puedo hablarte Ahora Ahora En cambio no Hoy no Hoy no Hay tiempo de explicarte También tenía Yo Mil cosas que contarte Y frente a mí Mil cosas que me arrastran junto a ti Quintas bastaba respirar Solo respirar muy lento Hoy es tarde Hoy en cambio No No Si Unenko No Dimenticare Una ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy no puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo adelantarte llena de esperarte No puedo dividirme ya entre tú y mil mares ¡Aplausos de pie! ¡Aplausos de pie! ¡Aplausos de pie! Te ritorno da te, no obstante mi orgullo Yo ritorno porque otra scelta no hay Recuerdo los días a una otra actitud en él Recitando los gestos y las palabras que He perdido y vuelvo al silencio que hay en mí Tú dimmi si es, ¿sabes? ¿Alcora por ti? Un otra ocasión, ¿una otra emoción? Si aún eres tú, ¿no? ¿Alcora por ti? ¿Alcora por ti? Un otra canción, fresca y nueva Tú dimmi si es, ¿alcora por ti? ¿Alcora por ti? ¿Alcora por ti? ¡Wow! ¿Alcora por ti? ¡Ah! ¡Oh! ¿Alcora por ti? ¿Alcora por ti? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Ayúdame, amor, amor, no te creo más. Cada vez que te voy, mi esmurrita en última hora. Te riesco a vivir, Dios te amo. Amén. 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 Te muevo yo, te muevo tú, siempre habitando en tu oscuración, al final se ve la luz, se ve la luz. Yo jamás dejé de quererte a ti, yo jamás pude negarme a ti, jamás sabrándote. Oh, ves, yo soy así, te has dicho vuelve, ya estaba aquí. Por sentado no doy, nada de lo que soy, ni el latido más mínimo. All I know is the air that I breathe, it might fall on your feet, here is my zone. All I want, all I want, all I couldn't fit on my plate. All I want is too high, all I want is too good to play. I can't see my freedom, we say I sing, I take, I take, yeah. I'm body, chain, chain, I know who am I for me to take. I ping at the fuel, I come out, I'm a sister. This is your limit, I triple, I'm body, chain, 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 chain. I want it all, I wanna open, I wanna open, I want it open. I want it open, I wanna be ready, I shower with you, blue, blue. We gotta open, we raise the food, oh, 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 oh. All come be soon, all come be soon, everything's fine. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Non ho bisogno più di niente, adesso che mi illumini d'amore emmenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi, credimi e vedrai, non finirà mai. Ho desideri scritti in alto, che volano, ogni pensiero indipendente dal mio corpo. Credimi se puoi, credimi perché, farei del male solo ancora a me. Qui, grandi spazi e poi noi, cieli aperti che ormai non si chiudono più. C'è bisogno di vivere da qui. Vivimi senza paura, che sia una vita o che sia un'ora. Non lasciare libero, disperso, questo mio spazio adesso è aperto. Ti prego, vivimi senza vergogna, anche se hai tutto il mondo conto. Lascia l'apparenza e prendi senso, ascolta quello che ho qui dentro. Così diventi un grande quadro, che dentro me, ricopro una parete bianca un po' anche stanca. Credimi se puoi, tu credimi perché, farei del male solo ancora a me. Qui, tra le cose che ho, ho qualcosa di più, che non ho avuto mai. Non lasciare libero, disperso, questo mio spazio adesso è aperto. Ti prego, vivimi senza vergogna, anche se hai tutto il mondo conto. Lascia l'apparenza e prendi senso, e ascolta quello che ho qui dentro. Hai aperto in me, la fantasia, le attese, i giorni di un'illimitata gioia. Hai preso in me, sei la regia. Mi inquadri e poi mi sposti in base alla tua idea. Vivimi senza paura, anche se hai tutto il mondo contro. Lascia l'apparenza e prendi senso, e ascolta quello che ho qui dentro.